El presidente del Partido Popular de los Barrios, David Hidt, la vicesecretaria regional del Partido Popular por la Sociedad del Bienestar, Ana Mestre, y el diputado del Partido Popular por la provincia de Cádiz, Jacinto Muñoz, presentaron en la puerta del Centro de Salud de la Villa de los Barrios una campaña de recogida de firmas para que la Junta de Andalucía dote de más medios al municipio barreño. Una iniciativa que surge, según el presidente local del Partido Popular, David Hidt, a consecuencia del caso omiso que la Junta de Andalucía hace a las demandas de las necesidades sanitarias en la localidad, entre ellas la falta de médicos de familia, la unidad de radiología o la lista de esperas en rehabilitación. Nosotros hacemos un llamamiento a la población, vamos a hacer una recogida de firmas, vamos a hacer una campaña de sanidad para que los ciudadanos puedan dirigirse al Partido Popular y que nosotros traslademos estas quejas. Vamos a hacer la presión de recoger esas firmas, de presentarlas a la subdelegación del Gobierno. No nos vamos a poner un tiempo porque realmente lo que nos interesa es coger el máximo posible de apoyos y de firmas. Y tengo que decir que a partir de la semana que viene montaremos un puesto aquí, una mesa con los compañeros para esa recogida de firmas, a fin de ir a los comercios y repartir lo que son las hostavillas y informar a los ciudadanos que tenemos que pelear por tener una sanidad pública digna. Gil también se refirió al nuevo hospital de la línea que sigue sin abrirse, a pesar de que la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar en enero terminó las obras de saneamiento y aguas pluviales, obras que ponían como excusa precisamente desde el Partido Socialista para defender que no se hubiera abierto aún. A día de hoy, y con esas obras realizadas, el hospital sigue sin abrirse, dice David Gil. Por otra parte, el presidente local del Partido Popular también se refirió al estado lamentable que presentan los hospitales de la comarca, tanto el de Algeciras como el de la línea de la Concepción. El hospital Punta Europa de Algeciras tiene la problemática, bueno, pues que faltan especialidades médicas, faltan médicos, la suciedad, lo estáis viendo a diario en los medios de comunicación, que cuando no es noticia, pues que aparecen ratas en quirófano, aparecen cucarachas en la propia comida de los usuarios del hospital Punta Europa. Ayer salía en el hospital de la línea una inundación en la planta baja, donde se veían las mantas en el suelo, dando una imagen lamentable de lo que es la sanidad pública en nuestra autonomía y, bueno, por las competencias que tenemos en nuestro municipio. La Vicesecretaria Regional de Sociedad del Bienestar del Partido Popular, Ana Mestre, se ha referido por su parte a la incapacidad de la Junta de Andalucía para proveer a los barrios y a la comarca del campo de Gibraltar de la atención sanitaria necesaria a la vista de los últimos acontecimientos, a los que se suma la escasez de recursos y de médicos. Solo tenemos que ver cómo el área de gestión sanitaria está siendo un fiasco. Como vemos, cada mañana amanecemos con una noticia nueva respecto a la sanidad en el área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar más lamentable, porque en todo caso hay falta de especialistas, grandes listas de espera, falta de recursos sanitarios en los diferentes localidades y, por tanto, una incapacidad, en la que se muestra que viene a poner de relieve, pues, en definitiva, el que la Junta de Andalucía, el que el Gobierno andaluz ha sido incapaz de poner en marcha aún una gestión acorde a las necesidades que tienen los vecinos del campo de Gibraltar en materia sanitaria. Y los barrios es muestra de ello cuando David habla de la lista de espera, de los dos minutos y medio que tienen los médicos de familia para atender a un paciente, de la falta de especialidades médicas, de la falta de radiología y, por tanto, de atención sanitaria que existe en los barrios.